Comenzó la actividad legislativa aquí en la visa de Merlo, mañana hay sesión ordinaria y hay un pedido importante de los concejales de Unión por Merlo para eximisión de tasas para comerciantes. Con el detalle se encuentra con nosotros uno de los integrantes de este bloque, estamos hablando del concejal Gastón Fonseca. Gastón, gracias por venir. Esteban, muchas gracias por la invitación. Bueno, se difundió rápidamente, vía comunicado de parte de todos los concejales de este interbloque, Unión por Merlo, este pedido que lo van a querer cursar mañana. ¿Cómo es esto? Exactamente, este es un pedido que hacemos desde el interbloque, como bien decías, conformado por Ana Laura Ferrarotti, Virginia Morales y con Daniel Arue, y que toma estado legislativo en la próxima sesión. Obviamente, al tratarse de temas impositivos, este pedido tiene que pasar a comisión para ser debatido y analizado, pero básicamente surge de distintos reclamos que hemos recepcionado de los vecinos comerciantes del casco histórico de Merlo, del centro histórico de Merlo, a raíz de todo el tema de las obras que ha traído la plaza Sobremonte, ellos han visto un perjuicio económico en una disminución de ventas en una temporada que ya venía bastante complicada. Y nos han acercado distintos tipos de preocupaciones, de propuestas. Nosotros, antes de finalizar el periodo legislativo del año pasado, con los concejales anteriores que conformábamos el bloque justicialista, estaba Mariano en ese momento, hicimos un pedido de informe porque se quería saber cómo era el tema esto de cuándo se inicia la obra, con qué fondos, cómo va a ser la planificación. Temas que en el Consejo Deliberante no estaban y que los mismos vecinos habían pedido. Esto hay que decirlo también, los mismos vecinos del centro histórico se han movilizado, han presentado distintas notas al municipio para saber toda la documentación y el soporte normativo, legal que hay de fondo. Bueno, en esta nueva instancia nosotros hemos presentado un proyecto para que durante el periodo de proceso de obra de lo que es la plaza Sobremonte y la terminal nueva se eximan del 100% de las tasas comerciales a los comerciantes, mientras dure la obra, hasta que estén finalizadas. Y aquellos que ya han pagado, esa es la propuesta, obviamente queremos discutirlo, invitamos también a los vecinos que participen de esta discusión en el Consejo Deliberante. Que mañana va a ser el Consejo. No, no, mañana no, sí lo que me parece es que ellos desde el Consejo vamos a tener que invitar a todas las partes para debatir esto. Esto, mañana no lo podemos tratar sobre tablas a nosotros, porque toma estado legislativo y pasa a comisión y ahí comienza el debate y la comisión será la encargada de... Si la mayoría de los concejales aprueba este pedido. Absolutamente de acuerdo, pero creemos que es algo razonable y que los mismos vecinos lo han pedido y han buscado un canal de diálogo. Entonces, lo que nosotros buscamos es un pedido de eximisión mientras interdure la obra. Aquellos que ya pagaron, que se les compute como cuota paga, como vos ya pagaste noviembre, diciembre... ¿Como una especie de nota de crédito se podría hacer? No, no, en este sentido no, porque la nota de crédito siempre tiene un valor nominal después. O sea, y con los parámetros inflacionarios y eso pierde el poder adquisitivo de lo que pagó el vecino. Entonces, si vos pagaste, que eso, bueno, en los meses que duró la obra, que eso se te compute como un mes pago a futuro. Estamos hablando de cuántos comercios aproximadamente y qué superficie abarcaría. Bueno... ¿Cuál es el alcance o rango, no? No, el alcance de esto es grande, ya que estamos hablando que solamente lo que es el circuito de la plaza, que hay muchos comercios gastronómicos u otros que trabajan diariamente con afluencia de gente y turistas, estamos hablando de lo que es plaza, son alrededor, un poco más de 23 comercios. Pero esto tiene también una incidencia directa en las arterias como Previtro SR, Coronel Mercado, donde también hay muchos comercios de tienda minorista, de otros lugares, y los mismos comercios nos dicen a nosotros. ¿Con cuántos comerciantes efectivamente ustedes hablaron para plantear esto? ¿Con todos? ¿Con un grupo? ¿Con los que estaban reclamando fuertemente en el municipio? Hemos estado, claro, exactamente, con los que han materializado sus reclamos, que justamente son con los que ya nos venimos comunicando desde el año pasado, cuando ellos hicieron un pedido de informe a la municipalidad, y también nosotros lo canalizamos a través del Consejo Deliberante, de cuáles eran las bases y las condiciones de la obra, cuál había sido la licitación que ganó, bueno, todo el marco normativo legal, bueno, con todos ellos hemos mantenido, son en su mayoría los del casco histórico y muchos de la arteria Previtro Becerra también, y ellos están nucleados, obviamente. Haciendo un poco de memoria, cuando fue la manifestación, uno, yo personalmente, no entendía bien por qué se manifestaban si habían tenido una reunión, y lo que decían los comerciantes es, esa reunión que tuvimos con el municipio, más que consensuar cómo se iba a hacer o cuándo iba a comenzar, fue que nos informaban que arrancaban y que no había posibilidad de negociar o de articular alguna acción, después fueron a reclamo y apareció esto de la semi-peatonal como una alternativa para... ¿Eso sirvió de lo que hablaron con los comerciantes? ¿O hubo merma significativa de las ventas? No, la merma fue significativa, eso fue un intento por parte del municipio y después de varios reclamos que tuvieron ellos, porque la semi-peatonalización no comenzó apenas fue la obra, sino que fue muchísimo tiempo después, incluso esto arrancó después de la misma manifestación que ellos nos trasladaron y que ustedes mismos cubrieron. En estadísticas va variando mucho de comercio a comercio, pero ellos dicen que ha cambiado mucho el hábito de consumo, de circulación, hablan de mermas de hasta el 40%, y estamos hablando de que mucha gente esperaba la temporada con todo lo que implica una plaza, el lugar histórico, el centro, la cuestión más identitaria fuerte, esperaban tener un recupero y no han tenido, lo que nos han contestado muchos, no han tenido esta cuestión de diálogo fluido con el Ejecutivo. Hubo una reunión que se dio días antes de la elección, del ballotage, en un local comercial, ellos mismos nos contaron, donde se les anunció cómo iba a ser la obra, intentaron hacer algunos puntos de vista, pero no se pudieron poner de acuerdo, e incluso muchos de ellos, si no me equivoco hay más de 20 firmas, no solamente del casco histórico, sino del resto, de muchos vecinos que presentaron un informe a la municipalidad que no fue respondido de la misma manera, o sea, con la legalidad. Nosotros los concejales hicimos un pedido de informe con toda la formalidad y se nos contestó en la apertura, no, en el recambio de concejales, en la asociación del intendente, a viva voz de cómo iba a ser el tema de la obra, cómo había sido, que si había plata de nación y eso. Bueno, en la apertura también el intendente hizo un descargo fuerte con respecto a las críticas que hubo con respecto a estas obras también. Y es que en realidad las críticas va a haber si uno no tiene un diálogo fluido en este sentido con los vecinos, incluso hubo una vez un medio de comunicación. ¿Recibieron algún informe de qué empresa está trabajando, cuántos están trabajando? Porque en estos últimos días había un arretro trabajando una pequeña pala, por así decirlo, allanando el terreno rumbo, creo, entiendo, a colocar los pisos. Pero, ¿recibieron ustedes oficialmente, formalmente, por parte del municipio características de quiénes están trabajando? ¿Cuánto pasó la ley? ¿Cuánto pasó la ley? Absolutamente no. Incluso nosotros el pedido de informes también lo hicimos en noviembre del 2023, porque muchos vecinos nos decían, hay una empresa que ganó una licitación y estamos viendo que han arrancado con otro movimiento y muchos empleos municipales también trabajando. Lo que me razonaba un vecino del casco histórico de la plaza. Me decía, si una empresa ganó una licitación, que es una empresa privada, ¿por qué hay trabajadores particulares del municipio? Bueno, todo eso fue solicitado. Más allá del pedido de informe, que hasta donde sé lo que pidieron los vecinos no fue respondido, el Consejo Liberante en noviembre, por unanimidad, también hizo un pedido para saber cómo era todo esto. No tuvimos ningún tipo de respuesta. Actualmente estamos a 122 días del comienzo de la obra y eso tenía distintos tipos de plazos, que eran, si no me acuerdo, 180 días y ahora se han pateado un poco más los plazos hacia adelante. Entonces, viendo que los mismos comerciantes manifiestan un descontento, desde el interbloque nosotros hicimos esta propuesta para que ingrese y con muchos de ellos lo hemos hablado, porque tienen ganas de que el Consejo Liberante los reciba, de que sean escuchados, de participar de este debate, de este diálogo, porque uno tiene que tomar todas las cuestiones finas para salvaguardar. Nuestra medida, lo que busca básicamente es un alivio, un oxígeno financiero en un contexto complicado, que sabemos que estamos viviendo a nivel país y que ellos mismos también, en una zona donde ya había merma de actividades y eso, que bueno, que se cierra la plaza, fue algo impactante para todos porque es un núcleo de vida social muy importante para la comunidad, donde no solamente están los comerciantes, sino que también los fines de semana había un movimiento, estaba la Feria Franca, con los cuesteros de la Feria Franca, exactamente todos los que están nucleados en Feria Franca estuvimos hablando porque fueron trasladados y pres... Mañana ingresa el pedido de ustedes por parte del interbloque, toma estado legislativo, si la votación da en su mayoría que están de acuerdo o todos por unanimidad, ingresa a trabajo en comisión. Si hay votación negativa por mayoría del bloque del oficialismo, ¿qué pasa con ese pedido? No, es que el proyecto sí o sí tiene que pasar a comisión, o sea, no puede ser que yo como concejal presente un proyecto y en la misma sesión me diga, me lo desechen. Nosotros podríamos plantear, che, quiero que el proyecto se debata ahora, pero al ser una cuestión económica, financiera, presupuestaria, el reglamento interno no nos permite, como se llama, tratarlo sobre tabla. ¿Qué? Yo lo presento y lo trato ahí. No, tiene que pasar a comisión y tener su análisis. Si las comisiones se reúnen los días lunes y martes, o sea, ya la semana que viene, ahí ya los vecinos vamos a tener la posibilidad de que, yo espero que haya eco en todo el Consejo Liberante, de mínimamente recibirlos para escuchar esto mismo, porque nosotros hemos trasladado todos los pedidos en una letra. O sea, el jueves de la próxima semana toma estado legislativo y ahí se define. Ya toma estado legislativo en este jueves, pasa comisión, ya la semana que viene... Entra en la sesión para votar. Exacto, puede ser que se vote ahí, invitar a los vecinos, escuchar al municipio, mandar la propuesta, todo el debate legislativo que tiene que tener. Pero para mí me parece muy importante y crucial en esto que los vecinos mismos, los que están nucleados, se expresen porque fue el origen de este proyecto. O sea, los cuatro concejales que conformamos el interbloque hemos escuchado y hemos tenido mensajes, llamados, que pasa esto, tuviste novedad de esto, te respondieron el pedido de informe. Y la gente adentro del Consejo Deliberante, la gente en el histórico de la actividad del Consejo Deliberante, la gente en el recinto mete presión. Y ya votar solos en el ámbito legislativo, los concejales, a votar y que varios ojos estén mirando el momento de la votación. Bueno, eso es impactante, pero es una cuestión que vos no podés tener un Consejo Deliberante y no es el espíritu, por lo menos de lo que hemos venido trabajando hasta ahora, de un Consejo Deliberante, puerta cerrada. Y la presión, bueno, es un concejal, si no te la van a tener que dedicarte a otra cosa y la hemos visto en distinto. Yo me acuerdo que han aprobado cada cosa por presión de tres vecinos y... Ay, Dios. No, bueno, pero acá no son tres vecinos, sino que hay una... No, 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 no. No, no, entiendo el punto. La mecánica. Exacto. Eso implica que nosotros... Son las reglas del juego. Son las reglas del juego y hay una regla del juego que es básica, que no podemos debatir un proyecto así a puertas cerradas. Y yo creo que unos actores fundamentales que no han estado, han tenido algunas reuniones, pero que en este sentido, en lo que es el Consejo Deliberante, se tienen que incorporar, que son los potenciales beneficiarios de esta ordenanza si se sanciona. Nosotros esperamos que la comisión, esto al ser un tema de Hacienda, pasa a la comisión de Hacienda, tengan la forma de trabajar, de decir, bueno, invitamos a los vecinos y también tener un diálogo con el municipio para ver cómo se puede materializar esta propuesta. ¿Posibilidad de banca del vecino, de los comerciantes? También. Para que el resto, o sea, ustedes están en tema, han hablado con los comerciantes, el resto de los otros sectores que corresponden al oficialismo municipal, por supuesto, no van a estar movilizando este tipo de proyectos, pero para que los otros escuchen. ¿Hay posibilidad o ya concretamente...? Se puede decir, si los mismos vecinos entienden... Uno, yo como ciudadano, para mí es recontra claro el proyecto, pero... Bueno, pero eso ya depende de los mismos vecinos. El tema político... Eso depende de los mismos vecinos y comerciantes si desean que en la instancia de la reunión de comisión, donde obviamente estamos divididos en dos comisiones, la Comisión de Gobierno y Hacienda y cinco concejales, no es lo mismo que los diez. Si ve que la instancia no ha sido satisfactoria, sí está la opción de la banca ciudadana, que ya hemos comenzado, por ejemplo, pero ya para esta sesión, no, la próxima, ya vamos a otorgar una banca del vecino, me parece, si no me equivoco, a Júbenat. Entonces, ese mecanismo de participación ciudadana están abiertos y tienen que ser utilizados porque ha sido el objetivo de la legislación que tiene nuestro Consejo Deliberante. Si los vecinos ven que la reunión de comisión no ha sido suficiente y nos quieren hablar a los diez en una banca del vecino, donde además es un espacio institucionalizado, queda grabado, también está obviamente la posibilidad y la disposición para que sea. Todos los canales están abiertos para que esto conduzca a el mejor puerto para una demanda que, te digo, los mismos vecinos ya hace tiempo que vienen con esta molestia, esta disconformidad, y bueno, es canalizar lo mejor para todos, ¿no? En el análisis económico, ¿es fácil poder aplicar este tipo de medidas? ¿Al municipio no le requeriría mayor esfuerzo que aplicar esta eximisión? No, absolutamente no, porque esto, exenciones, la ordenanza de nuestro código tributario establece que las exenciones tienen que ser dadas mediante ordenanza y hay distintos tipos de exenciones, que esta es una naturaleza distinta por un reclamo particular y por un corto periodo de tiempo, pero hay gente, por ejemplo, que tenga un CUD, un certificado de discapacidad o por otro tema, y se materializa, uno lo hace a través del área de Hacienda y eso tiene... O sea, no requiere todo una... Está todo sistematizado, ¿no? Una ingeniería económica que puede poner en peligro las arcas municipales. No, absolutamente no. Y si eso lo genera, invitamos a la gente de Hacienda a que nos cuente cómo es el estado financiero del municipio, que los balances del 2023 siguen sin estar presentados y hace poco hemos recibido el informe al finalizar el año pasado. ¿Cómo tú te ibas a preguntar de eso? Porque nos preguntaban también, la gente nos consultaba, bueno, estuvimos dialogando con otra de las concejales de tu bloque y después nos señalaba que todavía faltan balances del año pasado. Todo el 2023 no fue presentado y el 2022 fue presentado fuera de término. Esto dicho por nosotros los concejales y también por el Tribunal de Cuentas de la provincia de San Luis. Para que el vecino sepa, el municipio tiene la obligación de mandar trimestralmente los balances al Consejo Deliberante para que los mismos concejales de la Comisión de Hacienda que anteriormente te citaba, vayan a ver la documentación soporte, vayan a ver que el Excel coincide con los papeles que tiene el soporte del municipio y eso se aprueba o desaprueba. También el municipio tiene que mandar una copia al Tribunal de Cuentas de la provincia de San Luis. Eso está constitucionalmente, legalmente armado. También el Tribunal de Cuentas fue entregado fuera de término y también están las conclusiones donde incluso dicen de que ha habido un déficit en el año 2022. Entonces, nosotros lo que queremos ver es que toda esa documentación, la situación financiera del municipio... Un déficit faltante de plata, de plata... No, se gastó más de lo que ingresó. Eso, el análisis hay que hacerlo después en base a todo... Lo que hace el Tribunal de Cuentas es un análisis legal de lo que nosotros... Exacto. El Tribunal de Cuentas es solamente el Excel, nada más, por una cuestión material. Lo que tiene la posibilidad de ver todo el material son los concejales. El tema es que el año pasado que todos los bloques, hay que decirlo esto y yo siempre lo remarco porque parecen un capricho positorno, por unanimidad fueron pedidos todos estos informes y por unanimidad se pidió que Hacienda nos reciba. Se pudieron constatar primer trimestre y segundo trimestre del 2022, nada más. Hubo mucha dilación. Entonces en eso espero que eso 2022 se resuelva, 2022 se resuelva y también veamos el 2023. Primer mínimo, primer trimestre del 2023. Exactamente. ¿Sería lo ideal al día de hoy? Absolutamente, pero están atrasados incluso, porque eso tiene una lógica. La ordenanza nuestra local establece que son 30 días si no me equivoco. O sea, vos cerró el trimestre y tenés 30 días para mandar ese balanza. Exacto. Ya estaríamos en condiciones de tener todo 2023 en el Consejo y ya deberían estar previendo, bueno, ya en marzo termina el primer trimestre de 2024, en abril, mayo, entregar el 2025. Bueno, venimos con un atraso serio de esa información. Entonces yo espero que esa agenda legislativa, que con todos los bloques, UCR, avanzar, justicialismo, tratamos en el 2023 y todos nos pusimos firmes en que la documentación venga, vamos a trabajarlo y espero que siga habiendo esa agenda y que también el municipio tenga esa apertura de decir los recibimos, porque es muy fácil decir vamos a hacer transparencia, vamos a hacer un municipio moderno, pero la cuestión básica de la rendición de cuenta y está en deuda. Lo decimos nosotros, lo dice un tribunal de cuenta. Vos querés hacer una sociedad de fomento, querés hacer una personería jurídica, un club de fútbol. Tenés que reunir hasta el último papel. Tenés que reunir hasta el último papel para renovar la personería jurídica. de la provincia y está con toda esta situación de reorganizar clubes e instituciones porque el tema burocrático de los papeles es lo más complejo. Es lo más complejo y en lo que se pone más taxativo y más firme. Entonces, en un municipio que administra los recursos de todo me parece que en eso se tienen que poner en orden. Gastón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos en Panorama Central, ya volvemos.